¡Oh! ¡Pero mirá vos qué lindo regalo! ¡Primas en grandes valores del tango! ¡Eso sí que es una sorpresa! ¡Pero qué cosa más dulce! ¡Regalitos! ¿Vos también un regalito para mí? ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! Estamos pensando toda la noche en tu regalo de cumpleaños. ¡Qué buena gente! ¡Che, qué tal! ¡Hacíamos cálculos! ¡Sí, qué lindo! ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Se han puesto en gasto por mi chica! ¡Gracias! ¡Sí, pero qué cosa más! Lo que más nos costó fue el cálculo que tuvimos que hacer. ¡Cálculo! ¡Tantas horas! ¡Mirá, la inconsciente de Josefina decía 47! ¡No, no! ¡Dejemos 60! ¡60, 55! Creo que nos aproximamos. ¡67! ¡Fijate! ¿De qué hablan? ¡Andas! ¡Ah, pensé que era la verdad! A ver... ¡Gracias! Creo que va a andar bien, por ahí son 60. Son 60 en total. Creo que van a andar bien, ¿no? ¿Sí? ¡Velas! ¿Vamos cortas? ¡Velitas! ¡Velas! ¡Velas de todos los colores! ¡Qué cosa más linda! ¡Más velas! ¿Y acá? ¡Velorio! ¡No es un velorio! ¿Ves? ¡No! ¡Sí, qué maravilla! ¡Vaya rosada! ¡Vaya rosada! ¡Vaya rosada! ¡Es un color rosa! ¡Es un color rosa! ¡Es un color que yo prefiero que querés que te diga! ¡Sí! ¡Y todo parecido, eh! ¡Claro! ¡Más o menos! ¡Para llegar a 60! ¡No han tenido que pensar demasiado, eh! ¡Ahora ve las blancas! ¡Con rayitas rojas! Después hay que apagarla. Después hay que apagarla. Después la vamos a aprender. Y más velitas. ¿60? ¡60! Es el promedio. 55, 68, 60. ¿Por qué tiene que sacar promedio? Fija, son 34, chicas. ¡Ah! ¡Una maravilla! 34, sí. ¿Alcanza para el promedio que viene? Claro, para el promedio que viene. No, porque cuando digo 36, la gente dice, ¡Eh! Son todos vivos en este país. 63, al revés. No, son 34. Así que si me ponen al revés, son 43. ¿Está bien? Ustedes elijan lo que quieran. Mientras yo se pasen de los 50. Toda gente buena hoy, ¿eh? No me digan que usted... ¿Los nenes con los nenes? Además es nuestro regalo para vos, pero vamos a hacer un tango, un tango, tango. ¿Tango? Vamos a intentarlo. ¿Saca la mano a Antonio en tiempo de tango? No, no, no. No, no, no. Es un regalo para después. Los nenes con los nenes en tiempo de tango es tu regalo de cumpleaños. Sí. Y ahora vamos a hacer cambalache. ¿Cambalache? ¿Y van a cantar las primas aquí? Como nosotros. Y en vivo. ¡Bien, gran! ¡Bien, gran! Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores sin inglés. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos remocados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay abrazados, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura, y otro opana en su ambición. Da lo mismo que se atura, cordialero, rey, levanto, calabira o polizón. Y ahora podría ser este que dice los nenes con los nenes. Pero para que sea más divertido, ¿no podría ser los nenes con las nenas? No, no, los nenes con los nenes, de ninguna manera. El tiempo de tango. El tiempo de tango. El tiempo de tango. Vete. Como corresponde. Mamita a mí me dijo, no juegues con los nenes, porque pierdes tu tiempo y nunca te entretienes. Por eso yo he pensado que en este verano... Lo nene con lo nene, la nena con la nena. Lo nene con lo nene, la nena con la nena. Lo nene con lo nene, la nena con la nena. Lo nene con lo nene, la nena con la nena. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Esto qué es? ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Esto qué es? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Chan, chan! Gracias, chicas. Esto es Tener Sentido del Humor, ¿eh? Muchas gracias, realmente muy simpático. Gracias por la visita de ustedes, ¿eh? Y por aquí. Y por aquí. Gracias, ¿eh? Un beso para todas. La simpatía de las primas en la noche de grandes valores del tango. Simplemente una linda noche, señor Drencor. Un corte, una quebrada y enseguida volvemos con más. Vamos, todavía.